Bienvenidos a En Dos Continentes. ¿Cuándo creen que se consigue la victoria? Quiero decir, todos sabemos que en toda competición o propósito que tengamos por delante, la victoria se logra cuando eso que anhelábamos tanto se acaba convirtiendo en una realidad. Pero, ¿ese es el verdadero momento de la victoria? Pensemos en la Eurocopa. ¿Ganó la selección española de fútbol el trofeo en el momento en el que acabó el partido? ¿O lo hizo realmente tras un gol de Oyarzabal en el minuto 87 que dejaba a los ingleses realmente hundidos? Vayamos al tenis. ¿Realmente Carlos Alcaraz consiguió la victoria en Wimbledon en el último punto del tiebreak del tercer set? ¿O lo hizo al final del segundo tras bailar con Djokovic como si se tratara de una película de Jennifer López? Bien, déjenme preguntarles algo. ¿Cuándo va a ganar Donald Trump? ¿Cuándo le proclamen como vencedor de las elecciones el próximo 5 de noviembre? ¿O es que ya lo ha hecho? ¿Ha conseguido Donald Trump la victoria electoral tras un momento que podía ser terrorífico, pero que inesperadamente podría propulsar sus números hasta el espacio? El expresidente ha sufrido un intento de asesinato. El pasado sábado 13 de julio, Trump se encontraba en un rally en la localidad de Butler, Pensilvania. Un lugar que vio como lo terroríficamente imposible se hacía realidad. Bien, este intento de asesinato contra el expresidente de los Estados Unidos tiene un rostro y un nombre. Este, el de Thomas Matthew Crookes, un chico de 20 años registrado como republicano que sin embargo donó 15 dólares a los demócratas en las últimas elecciones. Un Thomas acostumbrado a sufrir acoso escolar durante todos los días de su vida y que un día, sin motivo aparente, cogió el rifle de su padre y se situó aquí, a 120 metros del francotirador que protegía al expresidente y a 125 del propio Trump. En una localización que, según los testigos, se encontraba fuera de los límites del evento del expresidente, pero con la distancia suficiente como para que este ataque hubiera tenido consecuencias devastadoras para la vida del presumible candidato republicano. Consecuencias va a haber para Trump. Eso desde luego. Por muy fuerte que sea mentalmente el expresidente de los Estados Unidos, un episodio tan traumático deja secuelas mentales en cualquier persona. Sea un ciudadano de a pie o el hombre que puede convertirse en el político más poderoso del mundo. Especialmente cuando la bala erró en el propósito del tirador por nada, por milímetros. Esta es la imagen que lo demuestra. Si el tiro hubiera virado un mínimo, quizá las noticias que les estaríamos contando hoy serían totalmente distintas. Y todo por un movimiento. Un movimiento que es imposible que fuera más oportuno, en el que Trump, en lugar de mirar a su público, giró su cabeza hacia una gráfica que representaba el impacto de la inmigración ilegal en Estados Unidos. Un movimiento que salvó la vida del expresidente y que ojalá hubiera hecho lo mismo con este hombre. Damas y caballeros, están mirando directamente a la cara de un héroe. Su nombre era Cori Comperatore, un ex bombero que se convirtió en la primera, y esperamos que única víctima mortal, después de que Cori, al oír los disparos, acudiera al socorro de su familia inmediatamente y actuase de escudo humano contra su mujer y sus hijas, a las que salvó la vida como último acto en este mundo. Actualmente otras dos personas se encuentran en estado grave. Y desde aquí les mandamos toda la fuerza del mundo, al igual que las condolencias, hacia la familia de este héroe. ¿Y qué haces cuando ves esta situación? ¿Qué pensar o qué decir cuando has salvado tu vida por un milímetro? Y otro hombre, un padre de familia, no volverá a ver a sus hijas de nuevo. Honestamente poco, puedes decir poco. Pero algo que sí puedes hacer es dar las gracias al de arriba. Y eso es lo que hizo Donald Trump el pasado domingo en su cuenta de Truth Social. Gracias a todos por vuestros pensamientos y oraciones de ayer. Fue Dios el que evitó que ocurriera lo impensable. Sin embargo, no tendremos miedo. Y seguiremos resilientes con nuestra fe y desafiantes ante el rostro de la maldad. Y es en esa última parte en la que me quiero centrar. En la demostración de bemoles que nos ha dado Donald Trump. Y es que hablábamos de que el presumible candidato de los republicanos ha conseguido prácticamente la presidencia de los Estados Unidos tras este vis-a-vis con la parca. Pero, ¿por qué? Seguramente se lo hayan preguntado desde el primer momento. Les hemos mostrado lo que ocurrió en el momento del tiroteo, sí. Pero solo la mitad. Faltaba otra parte. Una parte crucial para entender lo que ha ocurrido. ¿Qué pasó cuando Donald Trump cayó al suelo en ese escenario de Pensilvania? Esto. Que Trump hizo lo que nadie esperaba que ningún ser humano siquiera registrase en su cabeza. Primero una petición. Eh, mis zapatos, ¿cómo que me voy a ir de aquí descalzo? Y después, según el servicio secreto se disponía a poner al expresidente a salvo, Trump hizo una pausa. Un momento. Para darnos la imagen. La del puño en alto y un mensaje tan claro como desafiante. Luchad, luchad, luchad. Y es que cuando hablo de la imagen, me refiero a esta imagen. La próxima ganadora del premio Pulitzer de fotografía. La instantánea que aparecerá en los nuevos libros de historia de los alumnos estadounidenses. La instantánea de un Trump que sangra. Que demuestra que está dispuesto a entregar su sangre, sudor y lágrimas por el país. Mientras levanta un puño desafiante ante la protección del servicio secreto. Y todo, mientras la bandera de los Estados Unidos ondea sobre ellos. Es decir, y sin ningún tipo de temor por pasarme o quedar de exagerado. Una foto perfecta. Creo firmemente que Donald Trump va a ser el nuevo presidente de los Estados Unidos. ¡Que suspenda las elecciones! ¿Para qué las vamos a celebrar? Donald Trump lo ha conseguido. La victoria ya es suya. Todo gracias a la labor de un fotógrafo que realizó una labor muy parecida a la de su compañero del Washington Post. Que compartía en redes el momento en el que se dirigía hacia el epicentro del atentado. Preparaba la cámara y esperaba el momento propicio para tratar de realizar la instantánea que hiciera historia. La imagen de las elecciones de los Estados Unidos de este año. Estas eran las palabras de Evan Bucci, el hombre que tomó dicha instantánea. Por mi hombro izquierdo escuché varios estallidos. Así que supe enseguida que se trataba de un tiroteo. Miré al escenario y vi a los agentes del servicio secreto corriendo hacia el presidente Trump. En ese momento corrí hacia el escenario y fotografía a los agentes. A mi derecha vi a los agentes de contraataque. No estoy seguro cuánto duró todo esto, pero mi mente ocurrió muy rápido. En el momento en el que escuché los disparos, supe que era un momento de la historia de los Estados Unidos que tenía que ser fotografiado. Bien, regresemos a Trump. Sí, ahí le hemos visto desafiante. Quizá en un momento de adrenalina y de inteligencia extrema, porque Trump es un tipo realmente inteligente, dijo, un segundo. Pero, ¿qué ocurre después de ese segundo? ¿Qué ocurre cuando regresas a casa, ves a tu familia y eres consciente de que ese momento podría no haberse dado nunca más? Trump podría haber abandonado. Podría haberse tomado un par de días sabáticos. Y lo cierto es que se lo planteaba, tal y como reconocía en su cuenta The Truth Social. Basándome en los terribles eventos de ayer, iba a retrasar dos días mi viaje a Wisconsin y la Convención Nacional Republicana. Pero he decidido que no puedo permitir que un tirador o potencial asesino provoque un cambio de horario. Por ello, viajaré hasta Milwaukee hoy. Sí, Trump se dirige hacia la Convención Nacional Republicana que ha comenzado este lunes en Milwaukee. Un evento que es de lo más interesante por dos motivos. El primero, se espera que Trump acepte de forma oficial la nominación del partido. Se acabó el presunto. Donald Trump será, a todos efectos, el próximo candidato republicano a la presidencia de los Estados Unidos. El segundo, se espera también que Trump anuncie a su potencial vicepresidente en la Casa Blanca, si es que finalmente acaba ganando las elecciones. Y atención, porque cuando ocurre una de estas cosas en Estados Unidos, parece que hay algo de mística extrasensorial que lo acompaña. Una serie de eventos que convierten a un evento en una leyenda, en un mito. Donald Trump va a participar en uno de esos dos términos, quiera o no. Y es que, amigos, hay leyendas y mitos terribles para la cultura estadounidense. Uno de ellos, que aún sigue levantando ampollas en la sociedad norteamericana, fue el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Todos recordamos las imágenes. Al presidente en el coche, siendo abatido por un tiro, mientras su mujer Jackie trataba de cubrir a su marido y también ponerse a salvo. ¿Cómo habrá sido para un familiar de JFK, para un Kennedy, haber visto cómo esa misma tragedia se quedó a milímetros de ocurrir? Quizás es el momento de recordar que esto no solo trata de Biden y de Trump, que Robert Kennedy es uno de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos. Un hombre que ha vivido con la tragedia toda su vida y que tenía mucho que decir sobre lo ocurrido a Donald Trump. Cuando asesinaron a mi tío, yo tenía 10 años. Dejaron advertencias en Dallas. Había posters en Dallas, en los que simulaban la portada de un periódico y tenía su foto con el encabezado. Se le busca vivo o muerto. Había una persecución dirigida por el odio. Su asesinato fue producto de ese odio. Cuando asesinaron a mi padre, el caso era el mismo. Un tiempo de división. Y por ello Kennedy pide unión. Unión para que esto no vuelva a ocurrir y no haya mitos ni leyendas trágicas que contar. Que se evite. Pero ya que hemos hablado de la mística, les voy a lanzar una pregunta. ¿Y si les dijera que hay un hombre que sabía que esto iba a ocurrir? ¿Y si les dijera que un hombre vio que esto iba a pasar hace tres meses? Atentos a las palabras de un votante estadounidense. Hace tres meses sobre lo que le esperaba a Donald Trump. Vi a Trump levantándose. Y después vi un intento de atentado contra su vida. Había una bala que le rozaba el oído y se quedaba tan cerca de su cabeza que impactaba en su tímpano. Y veía que caía de rodillas en este espacio de tiempo y comenzaba a adorar al Señor. Renacía radicalmente durante este espacio de tiempo. Hablo de que la gente dice que está a salvo, pero es que renace con la gloria de Jesús y vi a la gente intercediendo. Le vi ganando las elecciones. Bien, si queremos volver a la Tierra, lo único que tenemos que hacer es centrarnos en los números. Si Trump quiere derrotar a Biden en las próximas elecciones, tiene que conseguir más votos. Rectificaré. Conseguir más escaños que el actual presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo se consigue eso? Con votos. Y atentos a lo que ha dicho Elon Musk. Apoyo totalmente a Donald Trump y espero su pronta recuperación. Bueno, vale, es un mensaje genérico que podría haber escrito el fundador de Tesla, Barack Obama o el mismísimo Bugs Bunny. Sí, pero no. El verbo que se utiliza en este tuit en inglés es endorse, que significa apoyar políticamente a una persona. Y esto es realmente interesante, porque durante toda la campaña, Musk se había comprometido a no apoyar políticamente a ninguno de los candidatos presidenciales. Hasta ahora, la fiebre de Trump parece haberse extendido tanto que hasta ha alcanzado al actual presidente de los Estados Unidos. Así que esta noche pido a todos los ciudadanos estadounidenses que se comprometan a hacer América. ¿Hacer América? Pensadlo. Hagamos que América sea especial. Sí, amigos. Hay que hacer América grande de... ¡No, no, no! Hay que hacer América... ¿Especial? Venga, pues especial valdrá. Bien, el presidente de los Estados Unidos estuvo muy pendiente de la evolución de salud de su contrincante, tal y como dejó claro en la misma noche del atentado. He tratado de comunicarme con Donald. Estaba con sus médicos. Aparentemente él está bien. Planeo hablar con él pronto, o eso espero, en cuanto regrese al teléfono. Mirad, no hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia. Es enfermizo, enfermizo. Es una de las razones por las que tenemos que unir este país. No podemos permitir que esto ocurra y no podemos ser así. No podemos condonar esto. Sí, unión. Esa es la palabra que tanto Joe Biden como Donald Trump han tratado de implementar en la ciudadanía estadounidense en uno de los momentos más oscuros del país. Pero, ¿qué ha ocurrido realmente? No tenemos demasiada información sobre lo acontecido. Por ello, Joe Biden ha anunciado una investigación independiente para tratar de conseguir todos los detalles posibles. No hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia, o cualquier tipo realmente. Este intento de asesinato va en contra de todo lo que defendemos como nación. Todo. He ordenado una investigación independiente, por parte de Seguridad Nacional, para descubrir qué ocurrió realmente. Y compartiremos los resultados de esta investigación con el pueblo estadounidense. Bien, ¿cómo concluimos esto? Con una afirmación inequívoca. La carrera hacia la presidencia de los Estados Unidos ha cambiado. Radicalmente. Todo lo que creíamos conocer se somete ahora a una nueva realidad en la que, no lo duden por un solo segundo, Trump domina. Lo tiene todo. La fuerza, una presidencia previa y ahora, también el peso emocional. ¿Cómo se puede contrarrestar esto? Sencillo, con un titán. Joe Biden no parece ser el hombre encargado de conseguir este trabajo. Todos los ojos miran a una cámara que tiene que ganar a la Brasil de Pérez si quiere la gloria política. ¿Podrán luchar los demócratas así? Bueno, aún queda la opción Michelle Obama. La única opción que podría tratar de luchar contra un Trump que ya está haciendo las maletas para mudarse. A una casa más grande, en Washington D.C. y que es muy blanca. Nosotros nos vamos, pero regresaremos en un nuevo programa de En Dos Continentes en el que hablaremos de Estados Unidos y todo lo que ocurra a su alrededor. Solo aquí, en El Toro Televisión. Hasta entonces.